hola qué tal a todos soy testro en este nuevo vídeo del niño vamos a estar viendo la submisión la batalla del puente ohashi esta es una misión bastante corta si tomamos en cuenta el tamaño de que vendría a ser el mapa pero en sí es una vez se hace un poco más larga creo que superan los 10 minutos si lo hacemos bien tenemos que tener en cuenta que esta misión hay un solo hay un solo enemigo es un guerrero al igual que nosotros y posee las mismas habilidades o mejores o sea las mismas habilidades en el sentido que puedo utilizar tanto las armas como encantamientos o magia entonces hay que tener muy en cuenta esto la particularidad de este personaje más allá de que podría ser como cualquiera de las tumbas sangrientas que tenemos ahí es que es demasiado resistente a los golpes o sea digamos que su armadura en sí podría ser de un nivel muy alto nuestros golpes no importa de qué manera lo hagamos van a causarle muy poco daño entonces es primordial tener una estrategia al poder ver a este enemigo atacarnos una de las cosas que descubrí es que al igual que nosotros mismos en cuando estamos peleando necesitamos un poco de espacio para poder activar las magias está estas técnicas de ninja o lo que sea para poder activar las en realidad entonces en este caso en el enemigo le pasa exactamente lo mismo entonces qué pasa nosotros cuando tenemos el enemigo muy cerca y activamos los amuletos o cualquiera de estas técnicas este mágicas cuando nos atacan nos cortan en activación de esta técnica y al final no terminamos activando nada lo mismo pasa cuando queremos comer o tomarlos el elixir o el agua sagrada que nos va a dar el el ki pero es una cosa que tenemos que tener en cuenta que pasa lo mismo con este con este enemigo entonces lo que descubrí es que lo mejor es estar muy cerca del enemigo siempre esperando que el enemigo lance su ataque como para poder esquivarlo pero es muy importante estar cerca para cortar justamente que él se aplique esta técnica mágica porque una vez que se ha encontrado que tiene un par que son realmente muy buenas muy fuertes y es muy difícil poder perseguirlo es muy difícil poder quitarle algo de energía porque la verdad que cuando se aplica creo que una o dos juntas termina siendo casi invencible hasta que termina el tiempo este que tiene la magia entonces es muy muy difícil poder hacerle algo de daño y es una de las cosas que he descubierto que hay que evitar justamente en este en este con este espectro que en realidad en un principio este supuestamente no puede ser mucho que pudieron ver que está por aplicar algo en de magia pero le corte digamos este activación de este de este poder así que eso es una de las cosas que pude encontrar de este enemigo que hay que tener muy en cuenta otra cosa va a tomar en cuenta es que hay partes sectores del puente que están rotos y que el enemigo no cae si lo tratamos de empujar pero si nosotros así que es algo también a todo tener con mucho cuidado porque el enemigo puede golpearnos muy fuerte y realmente tirarnos de lo que sería el puente acá podemos ver que estamos estamos terminando que le pudimos quitar todo se tratan de utilizar todas sus magias todo lo demás para poder realmente vencer a este enemigo y sin más ya terminamos la misión podemos decir que dentro de todo lo que nos da es bastante bueno y vale la pena hacer esta submisión por otra cosa pronto estaré subiendo otros vídeos de otras submisiones así que los espero en próximos vídeos y antes de irse recuerden que denle like al vídeo si les interesó este tema y no se olviden suscribirse si no lo hicieron ya recuerden que tienen la campanita abajo una vez que se suscriben para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que estoy subiendo más de tres a la semana ahora antes era uno todos los días pero hoy estoy haciéndolo tres a la semana más o menos o cuatro a la semana así que nos vemos en el próximo vídeo